buenas gente estamos en subnáutica pelucero y tenemos bastantes cosillas que hacer venimos de la cueva glacial o la cuenca glacial o como se llame y tengo que hacer la moto de agua bueno la moto esa no es de agua que es terrestre más bien me gustaría avanzar un poquito en la base hacer algo las depuradoras de agua tal y mira también cómo se coge el pelaje de los acechadores para hacernos el traje térmico también tenemos que hacer el brown o sea la mejora está hay bastantes cosas que hacer hay bastantes cosas que hacer tenemos que hacer la plataforma esta que nos la haremos allí yo creo nos la haremos allí también hay que cambiar un poquito la zona invernaderos pero bueno lo primero que voy a hacer va a ser el tema de las depuradoras de agua pero si el problema es que consumen muchísima energía a ver depuradoras de agua yo creo que con hacer hacer y hacer dos me vale dos aerogel dos cobre y seis de titanio tenemos aerogel de sobra hemos dicho dos aerogel dos alambres de cobre y seis de titanio no uno dos tres cuatro cinco y seis vale con esto yo creo que con dos depuradoras espérate antes de irnos para allá vamos a hacer también acuarios a mí me gusta tener a mí acuario siempre con aerosacos no sé si con un acuario es que no sé si hacer tres de agua y o dos y dos puede que haga tres con un acuario me vale uno de titanio dos vidrios haré tres de agua entonces aunque va a consumir un huevo de energía eso creo y luego puede que me arrepiente alambre de cobre y uno dos tres y luego hemos dicho habíamos dicho las depuradoras y dos de vidrio quedan tenemos cuarzo vale pillamos cuatro de cuarzo hacemos vamos a ver si si renta esto a ver yo creo que teniendo bioreactor también teniendo el bioreactor no creo que haya mucho problema de energía es que ya os digo mierda tenemos que hacer la escotilla ahí entonces hace falta otro de titanio y otro de cuarzo vamos a hacer la escotilla a ver uno más de titanio otro más de cuarzo con eso tenemos la escotilla y habrá que ponerle un mamparo o sea tres de titanio y uno de silicio uno, dos, tres uno, dos, tres y silicio dos uno y dos no sé si he hecho los mamparos ahí creo que no Atlantis ese es mi bueno el nombre de la base hacemos aquí una escotilla no, de hecho tres depuradoras no creo que podamos una, dos bueno sí, tres a ese lado aquí podríamos poner el acuario y a lo mejor yo que sé es que no se me ocurre que más poner a ver agua aquí a ver podría poner seis de agua pero eso ya sería una burrada esto cada cierto tiempo mientras haya energía nos va a dar agua agua y sal aquí vamos a hacer el acuario y aquí suelo meter yo a los sacos no sé por qué siempre con el agua vale tenemos el agua tenemos eso ahí que podemos poner aquí hay que hacer un altavoz que lo vamos a hacer bueno no tenemos titanio vale que podríamos hacer más es que no me gusta dejar esto así vacío ¿sabes? o también podríamos espérate podemos hacer otra cosa podemos hacer esto aquí el acuario aquí aquí ahí el acuario y podríamos hacer ventanas aunque lo suyo sería poner refuerzos pero bueno dos ventanas visibles ahí y a tomar por culo ¿sabes? no no hace falta más o podríamos poner un fabricador ahí para tener fabricador en todas partes vamos a hacer aquí primero el mamparo y habría que crear otro aquí ¿qué me falta? me falta titanio hay que coger le había pensado digo y si me inflo a titanio para que luego no me falte pero al final no lo he pillado a ver si vemos aerosacos a ver titanio hay que pillar más silicio mira un aerosaco aerosaco un segundito un segundito Gracias. Vale, seguimos Vamos a ver si pillamos más aerosacos Y llenamos el acuario Coño Hemos dicho que eran 8 Y llevamos 3, ¿no? 3 A ver si podemos dejar el acuario ya lleno ¿Dónde estáis, aerosacos? Aquí veo 2 3 más, venga 1, 2 Y 3 Hay 8, ¿no? Sí Yo creo que la base está chula Y luego falta mucho, ¿eh? Porque todavía en toda la esplanada esta que hay aquí Tendremos que poner plantas y cosas ¿Dónde coño estaba? Aquí Aquí no puedo poner refuerzos Porque se queda esto Que es la parte de la depuradora A ver la energía Como va bajando De momento no está bajando mucho Como el que lleva 30 31 y 31 Y esto Ah, claro, aquí hay que hacer taquillas Se me olvidaba Para guardar el agua Vale, vale, vale Hay que hacer taquillas Vamos a poner Tenemos titanio, ¿no? Una ahí Otra aquí Otra aquí Y hacemos dos taquillas Que no tenemos vidrio Que diga el cuarzo Hacemos una taquilla ahí Y otra taquilla aquí En una guardamos agua Y en la otra sal Y aquí vamos a guardar Aerosacos Perfecto Perfecto Vale, necesitamos Cuarzo Dos de cuarzo Vamos a poner dos de cuarzo Y ahora seguimos viendo Cuarzo Cuarzo, cuarzo, cuarzo Va a llevarme un poquito más Por si acaso La sala de escáner Estaba mejorada ya Al máximo En esa no hay que hacer nada Taquilla ahí Y taquilla aquí A ver, yo creo que con una de agua Que llenemos Sobraísimos ¿Sabes? Vale Había que hacer Este de aquí Contra más manparos Mejor Tampoco mal están Te dejan abiertos Y ya está Y luego Aquí Hacemos otro manparo Siempre En los extremos Me gusta Pero ahí No sé por qué no me deja Ahí en el extremo Del otro Aquí No sé por qué no me deja Ahí Así que Hacemos este aquí Vale Me amparo ahí Y otro por aquí Donde nos deje Aquí Le estamos dando mucha resistencia A la base Ya que Coño Los pasillos son de cristal Y tal Vale A ver la zona de depuradora De agua Si le falta algo Bueno Le faltaría llenar esto Mira Nos está dando agua Eso sí El brillo De esto Cuando sale Es una mierda Nos ha dado sal Primero nos da la sal Y luego nos da el agua Creo que esto A ver Un segundito Nos puede llegar a dar dos Hasta que no lo cojamos No sigue fabricando Vale Y luego aquí Paredes y tal Digo A lo mejor Un fabricador Pero es que Yo creo que no hace falta Tengo aquí Un fabricador Total Vale Pues Esta zona Gente Zona de depuradoras De agua Hecha O sea De hecho Está todo esto Hecho ya Habría que ver Habría que ver Si tenemos Escalerillas Para bajar Creo que sí Tenemos escaleras Para bajar Aquí tenemos Escotilla Habría que hacer Un refuerzo Aquí O un cristal Voy a hacer Un cristal Yo creo Creo que era Un vidrio Y ya está ¿No? Un vidrio Sí Coño Si tenía Cuarzo Ya encima Hacemos El vidrio Esto prefiero Hacerlo ahora Porque es que Si no Luego se me olvida Y no lo hago Sube Coño Hay una ventanita Y luego aquí Podemos hacer Ventanas También Esta es la zona De habitaciones Para que desde la cama Y tal Se vea Pero de momento No los voy a hacer Porque no sé Cómo Cómo voy a hacer El tema De las habitaciones A esto le pusimos La cúpula Que se vea No se la pusimos De todas formas A esta no se la voy a poner Creo No sé si podría A ver Sí Podría ponérsela Pero para una zona De depuradoras De agua No sé yo ¿Dónde coño Está la escotilla? Ah no Esta es la zona De habitaciones No pues A esta sí que Hay que ponérsela Esa es la otra A esta A la que No se la pondría Porque para ver Depuradores de agua Desde arriba Es un poco Me No No Esta yo creo que ya Se va a quedar así A ver que tarda esto 73 74 75 Vale Vamos a pillar La sal Y la vamos a guardar aquí Que la sal Yo no recuerdo Haberla usado nunca Pero bueno Por si acaso Cierre líquidos Vale Vamos a pillar Aerosacos No quiero La depuradora No me ha dado agua Y Bueno Espérate No Tenemos agua aquí Tenemos agua De la cutre ¿No? Luego vamos a ir tirando De la que nos Nos dé Un cuarto aquí Un plomo Dos plomos Ahí Vale Si el plomo Está lleno Lo tiro Lleno Y lleno Pues entonces El plomo Lo tiro Fuera plomo El cuarzo Bueno El cuarzo De momento Me lo voy a llevar Hay que guardar Silicio Y Que hemos dicho Que íbamos a hacer Beber agua Que creo que tengo Las botellas En el Seatrac Aquí tengo una He visto Y aquí más Vale Zona Invernaderos Habría que Cambiar esto Un poquito Hay que hacer Más plataformas De las grandes ¿Tenemos Titanio? Si Es que no sé Que tal Quedaría Otra grande Aquí Otro huerto De estos Porque lo mismo Me limita El paso Habría que ver Si se puede Pasar bien Si Poderse Se puede Vale Hacemos otros Dos Aquí Y aquí Vamos a Plantar Espera Habría que quitar Esos dos Del principio También O Quitar estos Que acabo de hacer Y ponerlos Aquí Mejor Si Quitamos Este Y lo Hacemos Aquí Uno Aquí Quitamos Ese También Y Hacemos Otro Por Aquí Y yo creo Que aquí Haré otro Así Directamente Si Haré otro Aquí El que quite En vez En vez de tener Plantas Individuales Hacemos De estas Vale Y ahora A plantar Hay que bajar ¿Dónde guardé Las semillas? A ver Semillas Una aquí Otra aquí Creo que solo Tenía esas dos No Espero que me deje Porque si no Me joden El invento Pimiento Febril Vale Me deja Aquí En estas dos Ponemos Pimiento Febril Y aquí En estas dos Ponemos Fruta De antena No me deja No Esta no me deja Bueno De igual No pasa nada Ponemos aquí Más pimiento Febril Y ya está Pero esta A lo mejor Se planta En el exterior Esta se puede Plantar En el exterior Claro Como yo No me conozco Las plantas Pues no sé Donde se planta Cada cosa Podríamos Crear Es que Todavía no quiero Plantar Las de fuera Tenemos cuadros Que tenemos que ver Donde los vamos poniendo Vale Que más hay que hacer Hay que llevarse cosas Vamos a vaciar El Seatru Y tenemos que hacer La habitación También Pero primero Vamos a vaciar Esto Hay que llevarse Pingüinos Espías Agua Tenemos Balizas Esto fuera Todo Peces A ver Los sacos Teníamos ya Vamos a pillar Los peces Que he dejado Vale Que no haya peces Quedan tres Cosas Ahí Zona Acuarios No era esta Arriba Creo Correcto Aquí dejamos El pingüino Este ¿Dónde estás? Pingüino Ahí está Nadando Tranquilamente Tal 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 Estos peces Nada Que coño Me acaban de dar Tenemos Simbiontes La raya flecha Creo que no la dejé Por aquí Raya flecha Raya flecha No Pues soltamos aquí La raya flecha ¿Dónde ha caído? Aquí está Raya flecha No sé cuántos Bichos caben aquí Si no Quitaré Peces Random Y fuera Y aquí tenemos Simbionte El Cristóforus S Y el Tiburón Bruto El resto De peces Para el Biorreactor Está inactivo Pero va a dejar De estarlo Vale Pastillas de purificación De agua Esto cuando lo he hecho yo Combínala con una bola de nieve A ver, a ver, a ver Ah, mira Vale, vale, vale Vale A ver, tú Aerosaco Vete Vamos a ver Si podemos llenar El reactor El bioreactor Biorreactor lleno Pues vamos a centrarnos Yo creo Hay que hacer ahí En el Esto está inundado ¿No? Sí, sí Esto está inundado Hay que hacer ahí Una silla Reparar eso Y aquí hacer la habitación Habría que hacer una escotilla También Así que falta Cuarzo Titanio Cuarzo Titanio Tenemos Cuarzo y titanio Tenemos Así que la escotilla Se puede hacer De todas formas Me interesa tener escotilla En la habitación No lo sé Se la hago Por si acaso A ver Esto no sé Por qué está inundado Si la resistencia De la base es buena Aquí tenemos que hacer Una silla giratoria De esas Silla giratoria Pero tenemos que hacerla Desde aquí Ahí Y nosotros llegamos aquí No nos va a dejar Sentarnos ahora Creo Hasta que no se Se quite la inundación Aquí Habría que hacer Un mamparo aquí Otro mamparo Al final Y cama ¿Qué cama podemos poner? De momento La de Daniel Es la que más me gusta Sí Sí, haré la cama De Daniel A ver esto Si se quita ya A ver si nos deja Sentarnos ahora aquí En el En la silla Del observatorio Sí ¿Veis? Y aquí nos sentamos Y nos relajamos Un rato Viendo el paisaje Viendo el paisaje El techo De cúpula De cristal Habría que hacerlo Aquí Que de momento No lo tenemos Hecho Y que se necesita Se necesita Dos vidrios Enmaltado Dos titanio Y un litio Vidrios Enmaltado No sé si tenía Creo que no No Vidrios Enmaltado No tenía A ver Vamos a pillar Algo de litio Pillamos dos De litio Vidrios Enmaltado Hay que pillar Cuarzo Tenemos poquito Cuarzo Creo Hacemos vidrios Y era con Plomo Y diamante Vale ¿Cómo vamos De vidrios? No sé si me pedían Cuatro No Me piden dos Vale Plomo Que tenemos Aquí Y diamantes Aquí Esto me lo bebo Alguna de agua Ya habrá salido Vale A ver Cómo hacemos esto Tú hay La cama Malla de fibra Malla de fibra Vale Vidrios Vidrios Maltado Para hacer La cúpula Que no Hemos hecho El vidrio Esmaltado Es verdad No hemos hecho El vidrio Así que vamos A hacerlo No sé No sé a qué No sé a qué se debe No sé a qué se debe No sé a qué se debe Sí, sí Todo en vía Todo en vía Pues iremos luego A explorar esto Ya para el siguiente capítulo A ver Baliza levia También Eso lo he puesto yo ¿No? Esta Baliza desplegada Estas balizas desplegadas Habría que ir a mirarlas A ver qué O me ha dado Un artefacto De los arquitectos No sé Depósito del cuerpo Esa sí que la he mirado Esta la voy a marcar Porque esa Si está así Es que no la he visto Vale Vamos a crear más De esto El problema existe Que no sé las que he mirado Y las que no Lo mismo me va a tocar Volver a mirarlas todas Por si acaso ¿La estoy poniendo o no? No tengo Sí Mi habitación Chavales Malla de fibra No hemos cogido La malla de fibra Era con algas ¿No? De esas De cortar Sí Que tenemos aquí Así que Yo creo que No Voy a darme dos Por detrás Ahí está Malla de fibra Tenía malla de fibra Yo por ahí Que he cogido Para saber dónde La he guardado Creo que con una malla De fibra Me valía Vale Nuestra cama Tal tal Aquí vamos a crear Una estantería No Un marco de fotos Yo creo Mucho mejor ¿No? Lo que pasa es que Como está eso No me va a dejar ponerlo Con esa decoración No me va a dejar Poner nada No sé si quitar La decoración Pero queda bien Queda bien A ver ¿Qué más podemos Poner? Alguna ventana ¿No? ¿En qué lado? A ver La base está Para allá Vale Podemos poner Una aquí Y otra aquí Hace falta vidrio Y luego En esta pared De aquí Necesitamos Poner un marco De fotos Podemos ponerlo aquí El marco De fotos Con alambre De cobre Hace falta Vidrio Alambre De cobre A ver Vamos a por ello Porque si no Me lío A ver Alambre De cobre Guarzo Vamos teniendo Poco ya Vamos a hacer Bastante vidrio ¿Cómo vamos de vidrio? Con esto me vale Vale Tenemos la cama Y hemos dicho Marco de fotos Que ya estaba puesto La putada Es que si me dejasen Poner esa decoración Ahí abajo Quedaría mucho mejor Es que así queda feo ¿No? No me convence A ver Marco de fotos Tío Déjame ponerlo ahí ¿Por qué no? Bueno pues nada Es que Así no sé Queda Lo queda Un poco raro Así Pero bueno Si tiene que ser así Así se da Vamos a hacer Otro acuario Yo creo que aquí O aquí No Aquí en esta Pues entonces Ahora sí que voy a poner La pared Esta de aquí ¿Qué coño pasa? Tengo Ah no Que hay una ventana Vale A ver Aquí nos hacemos Nuestro acuario ¿Qué falta? Titanio Titanio En este capítulo Vamos a acabar Con la habitación Y bueno La zona de agua Que la zona de agua Ya estaba Vale Ahí tenemos Nuestro acuario Que de momento No sé qué peces Meteré Y luego aquí Tenemos dos paredes En uno En una Tenemos que hacer Una estantería Vamos a hacer Esto Una encimera Con Una silla giratoria Aunque queda muy Pega a la cama ¿No? Queda un poco rara Tan pega a la cama A ver ahí ¿Qué tal queda eso? Uf Me voy a pegar a la cama No me gusta No, no me gusta Sin silla Aquí vamos a hacer Otra Una de estas Hemos dicho Vale Esto Eso sería así De todas formas Aquí no podría crear esto Tampoco ¿No? No Vale Y aquí Vamos a poner Un poco más De lo mismo ¿No? Una encimera Calla hostia Que estoy haciendo cosas A ver ¿Dónde está el? No lo veo ¿Eh? ¿Dónde coño está? Aquí Coño Que no la veía Otra encimera Aquí Aquí En este lado La idea era Bueno Habría que hacer una nevera No Espérate Espérate Esta encimera La quitamos Vamos a tener aquí Una nevera En nuestra habitación Ahí Ahí tenemos Una neverilla Aquí Para Para comer aquí La cama En plan cerdo ¿Y qué más? Una papelera Podríamos crear No Ahí no Queda fea Aquí En la cama La basura No Tampoco ¿Sabes? A ver ¿Qué voy a poner yo aquí? Le voy a poner algo Y no me acuerdo Que era Tío Ah Esto El tocadiscos Vale Un tocadiscos Ahí Y hay que hacer altavoces Titanio y cobre Altavoces Podemos poner Uno aquí Hace falta Cobre Con uno Yo creo que me vale Pues la habitación Está casi Vale Y hemos dicho Que estábamos Con ¿Qué coño? El altavoz ¿No? ¿Dónde coño estaba? Está aquí Y otro aquí ¿Qué me falta? No me falta nada ¿Por qué no me deja ahí? ¿Por qué no me deja? What? Tengo los componentes En fin A ver El tocadiscos Ahí no me convence Inventario lleno A ver Esto Al uno Podemos ponerlo aquí De momento Eso lo pongo ahí Habría que poner Pósters aquí Es verdad No me acordaba Así que Si tenemos que poner Pósters O lo mismo Quito la nevera ¿Eh? Sí Quitaré la nevera A ver Lo que pasa es que Inventario lleno ¿No? Inventario lleno Sí Vale Aquí quiero poner Póster ¿Este póster De qué va? Eso así No Habría que ver Qué más póster Tengo A ver Vamos a guardar Por aquí De mientras Hay que guardar Cosillas De estas ¿Hay alguna vacía Tío? Aquí Bueno Esta mismamente Guardamos Cuarzo Bueno Titanio No tanto Vale Me voy a llevar Los póster Para ir Para ir Viéndolos ¿Qué es esto? No Eso lo voy a dejar Ahí Vale A ver Los póster Cuál queda mejor Joder Joder Con la puta comida Sí Vale A ver Los pósters ¿Este? ¿Este? Este no me gusta Este no me gusta No para la habitación El del Seatrac Podría estar bien Pero no sé si para una habitación Este es muy pequeño No me gusta para la habitación Nada Tampoco No Este es el que más me gusta Para la habitación Entonces lo pondremos Ahí Podríamos poner dos Podríamos poner dos Pero no, no Es que necesito un sitio Para Para lo de la música Para esto Para el tocadiscos Uno de cuarzo Que he guardado el cuarzo Tío Y dos de titanio A ver cómo queda esto O sea, te vamos a comer Porque es que si no A ver tú A ver el saco No, si no te voy a beber Tranquilo Te voy a comer Aunque puedo comer En el invernadero Vale, hemos dicho cuarzo Que lo he guardado por aquí Y titanio Tengo Vale Pues la habitación Más o menos sería esta Faltaría llenar aquí Esto Poner aquí Una foto Vamos a poner De momento esta Es la única que tengo Que es una que hice así A la base Por encima Desde la sala De control Creo ¿Por qué no me deja Poner nada aquí? Ni puta idea Bueno, la habitación Más o menos sería esta Seguimos teniendo hambre Y falta poner unas cosas Estos Las fotos estas Una Dos Tres Cuatro Y cinco A ver cómo quedan Esta es de pared, ¿no? A ver No, esa no Esta Es ahí No sé quién coño son Pero bueno A ver Vamos a ponerla bien Ahí Y los otros Son ya de pared Los voy a ir dejando Por aquí Mira Este es pequeñito Este lo podríamos poner No, pero este va Encima de la mesa También, ¿no? Sí Es un pengüinito De estos Vale Los estoy poniendo Estos aquí De forma temporal No van aquí Pues La habitación Más o menos Estaría A ver Hay que quitar Esto y esto Que no va ahí Este es lo mismo Si lo dejo aquí No lo sé ¿Qué más? Póster de motivación Tal, tal A ver Este que no lo hemos visto ¿Qué es? Es una mano Esto Esto como no sé Muy bien ¿Dónde lo voy a poner? De momento Lo estoy dejando Por aquí Pues gente Yo creo que Vamos a ir dejando Por aquí El capítulo Para el siguiente A lo mejor Hacemos la moto De nieve Hay que hacer Pengüinitos Espía A lo mejor Nos vamos A la cuba Glacial O Es que no No sé muy bien ¿Qué vamos a hacer? La verdad Hay mucho que hacer Y no sé por dónde empezar Así que Poco más Nos vemos en el próximo